¿Qué es el futuro de Cuba sin los castos? ¿Y qué necesitamos para hacerlo? Solamente que se rompa el corojo y que el comunismo acabe de hacer las maletas e irse ya. Tenemos todo para ser un país rico y próspero, que no nos falte nada. Estamos cerca del mercado de consumo más grande del mundo, Estados Unidos y Canadá. Cerca del canal interoceánico, por donde pasa el 34% del mercado mundial. Estamos en una región privilegiada en medio del trópico, en el mar Caribe, rodeada con 5.000 kilómetros de playas y de las mejores playas del mundo. Tenemos una cultura, una cubanía, una esencia y una idiosincrasia que no la tiene ningún pueblo del mundo. 10, 12, 13 millones de cubanos por el mundo son más famosos, más exitosos que toda la nación china completa. No en economía, sino por personalidades. Y China tiene 1.200 millones de habitantes. Y la India tiene 1.100 millones de personas. Y ningún hindú está en el Congreso de los Estados Unidos. Y Cuba tiene 12 personas en el Congreso. Y en los Estados Unidos allá viven 40 millones de mexicanos, y solamente hay 2 mexicanos en el Congreso de Estados Unidos. Y Cuba tiene 2 millones de personas, y tienen una influencia política en Estados Unidos, y han cambiado los destinos de un estado, y de toda la costa este de Estados Unidos, desde los calles hasta Nueva Jersey. Y ahora viene un comunista y me va a decir a mí que Cuba va a ser como Haití. No, Cuba no va a ser como Haití porque nosotros no somos haitianos. Porque cuando terminó la Primera Guerra, la Guerra Grande, y Cuba quedó destruida por la T encendiaria, en 17 años Cuba volvió a recuperar su industria azucarera, su industria ganadera, y se convirtió en la potencia azucarera y ganadera del mundo en aquella época. Y durante 200 años Cuba fue más rica que la metrópolis. Y ha sido el único caso en la historia humana donde la colonia fue más rica que la metrópolis. Así que nadie venga a decirme a mí que el cubano va a vivir como los haitianos, o como hondureños, o como el salvadoreño. Ni nos vamos a matar a tiro, ni nos vamos a desguazar, como hacen las maras de Centroamérica. Ni tampoco vamos a tener un país inactivo, empobrecido. ¿Por qué? Porque el cubano, por esencia, es emprendedor, es luchador, es de gusto refinado, le gusta tener y le gusta prosperar. Y Cuba era el país más rico del mundo antes de que llegaran los castros, porque ahí están las estadísticas. Y toda esa miseria y toda esa desgracia que el comunismo pintó de millones de personas la pobreza, eso era así, pero no era tanto así tampoco. Porque Cuba vivía de la zafra y el corazón de la nación era la industria azucarera. Y en tres meses de zafra, los hombres trabajando en el campo podían pagar su vida. Es verdad que había un problema, pero si hubiesen subsanado a lo largo de los años, sin necesidad de que llegara este engendro de mal y de miseria a Cuba. Y si hubiesen solucionado todos los problemas sociales, porque Cuba había avanzado en materia social como nadie. Y Cuba tuvo hombres dignos y tuvo hombres honrados, como Machado, que fue el hombre que construyó toda Cuba. Y es el gestor de la urbanidad cubana. Y entonces ahora me van a venir a decir a mí, a meterme miedo con el fantasma de que vamos a estar peor. ¡Peor! Yo creo que en ningún mercado de la Cuba próspera que venga, van a vender tripas. Ni ningún cubano tendrá que coger y hacer un fricassé de coche a trapear. Ni tendrán que lavar con semilla de guásima, ni con maguey, ni con enequén. Ni se tendrán que lavar la boca, ni con ceniza, ni con tierra, ni con sal. Ni las mujeres tendrán que ponerse un pedazo de sábana allá en aquel lugar cuando les llegue el ciclo biológico de la vida. Ni nadie comerá perros ni gatos. Ni nadie se ahogará en el mar. Ni a nadie votarán del país. Ni a nadie le quitarán lo suyo. Ni a nadie le caerán a garrote ni a palo. Ni desmoñarán a ninguna mujer en las calles. Ni a ningún homosexual le gritarán improperio en la calle. Ni a ninguna ancianita le caerán abofetada a los militares. Solamente porque no querían ser parte de la componenda de este sistema miserable de opresión y muerte. ¿Vamos a estar peor? ¿Hasta dónde va a descender el pueblo cubano si ya tocamos fondo? Ya no hay para dónde coger. Vas hacia la espalda, no hay nada. Vas hacia la derecha, no hay nada. Vas hacia la izquierda, no hay nada. Lo único que nos quedan son las calles y luchar. Porque ya nos los quitaron todos. Y cuanta más mentira digas, más rebelde se pone el pueblo. Porque todo el mundo sabe lo que ocurrió. Y claro que vamos a ser un país libre y un país próspero. Si cuando tú ves un muchacho sin conocimientos mecánicos ni técnicos que con dos tubos de K3 rusos de la Segunda Guerra Mundial y medio motor de una turbina y dos correas de una goma de tractor hace un riquinvili y lo pone a funcionar y se pone a tirar pasaje y en cinco meses cambia su vida hasta que los comunistas van y le decomisen el riquinvili. Y dime tú, ¿es ingeniero con la General Motro en Cuba? Y las playas y el turismo y la gente y la espontaneidad del cubano y su idiosincrasia y su tabaco y su ron y su caña y su mar con sus langostas, su marisco y sus pargos, sus increíbles e inaglotables riquezas de peces. Y en cada lugar un cabaret y un restaurante y un negocio y una empresa y los cubanos empleándose y el crédito y buenas vidas y buenas casas y constructoras construyendo. Y el Partido Comunista, tal vez engavetado en un libro de algún nostálgico, idílico y soñador que le eche menos aquella teta de la cual él vivía. Hoy somos más y nadie nos va a desalentar y así que a estas clarias que andan por ahí en el ciberespacio, nadie nos va a decir nada porque sí sabemos lo que somos como pueblo y lo que somos capaces de hacer. Y si el comunismo no nos ha podido matar con opresión, con cárcel, con garrota y muerte, entonces nos va a matar el capitalismo con libertad, con prosperidad, con aneros, con sueño, con esperanza. Imposible. Vamos a ser del primer mundo porque somos el pueblo más fuerte, más valeroso y más esperanzador de la historia humana. ¿Con qué cuenta para seguir la guerra? Le dijo el arrogante Martínez Campos al titán. Cuando vi a aquel ejército de Harapiento que no tenía nada, le dijo, fácil, yo cuento con el arma más grande que hay en esta tierra, que es la vergüenza de los cubanos.